Super buena Vamos pescando aquí con camarones vivos Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Pues hoy estamos aquí en la bahía de Tampa Como pueden ver el aire está fatal Hay un viento que está horrible El mar está super picado Pero he descubierto que así les gusta picar aquí también Así que desédenme toda la suerte del mundo A ver que podemos agarrar para ustedes Hoy estoy pescando con camarones y tengo dos barras tiradas Traje también el artificial Pero realmente no creo que voy a tirar Bienvenidos a la primera Miren esto, qué belleza Debe tener unas 12 buscadas ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Se desenganchó! ¡Se nos ha desenganchado! ¡Este estaba bueno! ¡Ahí está amigos! ¡Miren qué clase cubereta esa más bonita! Y es la segunda de hoy ¡Ahí está! ¡Esta debe tener como unas 13 pulgadas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Desde la bahía aquí de Tampa! Recuerden que estamos pescando con camarones vivos ¡Suscríbete! 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 Vamos conmigo Ahí está, amigos Vamos a medirlo Pero este sé que está muy bien Este debe tener como unas 16 fogadas Vamos a medirlo pues si amigos exactamente tiene unas 16 pulgadas así que está muy bueno así va el cooler amigos amigos como pueden ver el mar está súper picado hay un mal tiempo hay mucha basura pero eso no nos está impidiendo a coger bastante peso es un malo La Cámara Ahí está amigos Super amigos Se me enredó todo con el otro nylon Pero vamos a arreglar Ojalá que no se me haya enredado Este debe tener como unas 3 libras Ahí va amigos Super super No se me enredó 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 Bueno amigos pues eso ha sido todo por hoy Lamentablemente ya el tiempo está super feo Está lloviendo Van a ver que la cámara se les va a ir desbañando Mi cámara es a prueba de agua Gracias a Dios para ustedes Para poder de grabar ¡Suscríbete al canal!